Saludos señores, buenas tardes. Ustedes saben que a mí me alegra mucho los días jueves, arreglando un poco la colbata no para allá, sino para acá, porque esto es en vivo, ¿no? Me encantan los jueves, me encantan los viernes, me encantan los miércoles, me encantan los martes y los lunes, el día que no me encanta es el sábado porque no vengo aquí, el domingo me gusta porque es el día del Señor y vengo el lunes para acá, pero el sábado estoy desasistiado. Ahora, los jueves tienen un encanto, tienen un encanto, la cultura. Señores, hablar de cultura es hablar de un país, hablar de cultura es hablar de conocimiento, hablar de cultura es hablar de la génesis de una población. A través de la cultura tú la identificas. Identificar a la gente por la cultura no es lo mismo que identidad. La identidad es lo que tú eres. Ahora, lo que tú eres te descifra por la cultura. La cultura tiene la peculiaridad de que te maneja, te cubre diferentes ramas, no facetas. Facetas son partes de una misma rama. La cultura es melódica a la música. A todas las manifestaciones culturales que genera el hombre para recrearse a sí mismo y a otros. La cultura es lectura. La cultura es aprendizaje. Un componente fundamental de la educación, que es el alma y vida de los pueblos, es la cultura. Entonces, yo pudiera textualizar, yo pudiera utilizar frases rebombantes que no me salen bien. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo esa capacidad de expresarme en cultura. Ahora, yo sí tengo capacidad para decir quién es el mejor gestor cultural. Gamal Michelén Estefan. Lo hicimos, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, cuando hablaste el domingo, el sábado y el lunes, me recordaste una cita fantástica de un libro que a mí me gusta mucho, una novela, La Tregua, de Mario Benedetti. Porque él, entre dos calamidades, vivió una tregua, que Dios le dio. Y a él lo están ya casi pensionando. Y él en el libro dice, todos los domingos me deprimo. ¿Y qué será de mi vida cuando todos los días sean domingos? O sea, porque si me pensionan, todos los días van a ser domingos. Claro. Todos los domingos me deprimo. Eso hace esquina con lo que vivimos. Y hay gente que se deprime los domingos. Pero eso se deprime en hay algunos porque llega el lunes a trabajar. Ah. Jamal, tengo algunas preguntas para ti. No, no hay problema. Dos televidentes. Lo que me dijo. ¿Y cómo es que él sabe tanto? Esa fue una. Y la otra es que, ¿qué tú tomas que tienes buena memoria? Ahí están las dos preguntas. Complacidos los que me hicieron. No sé. Hay gente que tan fascinado, contento contigo, Jamal. Yo no sé, la verdad. Que a veces eso da envidia y celos. No, no sé. No, pero yo creo que la memoria, todos tenemos memoria. El problema nuestro es saberla usar. No, y enfocarnos. Uno lee a veces sin concentrarse. Tú lee un poema y qué bonito, pero ese poema lleva una cadencia y un sentido. Y cuando tú le vas cogiendo ese ritmo, tú te lo aprendes. Sí, pero en honor al mérito de ese televidente que sé quién fue, la verdad es que tú tienes una memoria prodigiosa de recordar precisamente poemas que la verdad es que uno se puede recordar una estrofa. Yo recuerdo una estrofa, pero es que yo digo, cuidado, yo tengo casi principio de Alzheimer, pero recordarme así. Por ejemplo, en estos días un periodista me pidió un poema de Juan Llibre, Calle de la Veracruz. Calle de la Veracruz. Ese yo me la sé, La Calle de la Veracruz. Pero tú me preguntas otro poema y comienzo a... ¿Tú entiendes? Pero bueno, contéstale esos dos televidentes. Y otro dato para la memoria. Lo que pasa, yo hablo mucho en público o aquí en televisión, lo que sea. Cuando tú piensas para hablar, la memoria se te ejercita. Porque tú tienes que decir algo. ¿Explica eso? Bueno, tú vas a hablar dos horas, tú tienes que tener algo en la cabeza, que tú sabes. Yo no tengo la verdad, yo improviso, yo no lo niego, pero yo no improviso ideas. Yo vengo con unas ideas más o menos en mi cabeza de lo que voy a hablar. ¿Tú llevas una bitácora? ¿Tú llevas algunas? Como el PowerPoint, el PowerPoint se convierte en una bitácora. No, pero el PowerPoint no es bitácora, eso son... Imágenes. Es el aire para imágenes. Cuando yo empecé a hablar en público, empecé con unas tarjetitas que compré, con noticas, ideas rápidas. Exacto. Así habla el doctor Pueyo, José Joaquín Pueyo, a quien saludo, que nos ve de vez en cuando. El doctor lleva unas tarjetitas de esas que son como de archivos pequeños. Pero mira lo que empezó a pasar con el tiempo, que cuando yo la escribía me la recordaba ya. Y me di cuenta que estaba dejando de mirarla. Y a mí me pasa, yo no puedo leer en público, yo de verdad que lo he intentado. A mí una vez, yo recuerdo una vez que me llevaron un guión, dije, ¿qué es esto? Que decía, está buena noche, y dije, es que yo no puedo hacer esto. No, que tiene que ser así porque es algo muy específico. Yo empecé y dije, señores, yo no puedo hacer esto, o sea, yo no puedo. Yo necesito mirar a la gente y ver si alguien me está botezando, saberlo también. Dale seguimiento. Dale seguimiento. No, me gusta hablar con... Mira, quizá el secreto es tan sencillo como este. Habla con la gente como si estuvieras hablando con una sola persona. Ok, Gamal, quiero aprovechar para establecerle a las personas que, en tu caso, tú tienes una serie de charlas, y son clases. Son clases virtuales. Todos los lunes. Y clases presenciales. Obvio que tienen un costo. Por cierto, lo encuentro muy barato. Yo creo que... No, déjame a mí, perdón. Es una vocación, no, pero lo... No, déjame a mí, déjame a mí. Es bueno que ustedes sepan, para los que así quieran, un día nos llaman y se les puede decir, aunque eso está comprometido, programar los días lunes, de las cosas que vemos aquí ya de manera didáctica, de manera presencial, da clases, acompañada de un pensum, un programa, ¿no?, que se va realizando por periodos, y él lo hace en un lugar. Y me consta que las personas que allí concurren están encantados, quedan satisfechas. Son módulos de cuatro lunes. Eso le da chance a la gente... Explícale, explícale, por favor. No le da chance a la gente a salir, a salirse no. Yo tengo un grupo grande que se ha aumentado con los años. ¿Qué hacen ahí? Bueno, yo todos los lunes, puntualmente, a las ocho. Era antepresencial, vino la pandemia, y ahora todos entienden que es más cómodo así, porque tú tienes hasta un monitor grande en tu casa, y te concentras. Algunos se toman su vinito, pueden hasta cenar escuchando la clase. ¿Qué tiempo dura esa clase? Literalmente, una hora exacta. Y yo procuro que sean 50 minutos y después hacemos 15 o 20 de preguntas. Siempre opinan. Esa era la pregunta. ¿Las personas pueden preguntar? Sí, claro, al final. Porque me interrumpiría. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de los que concurren de manera virtual? No, yo soy una familia. Ahí tenemos hasta un chat de grupo. Es fantástico. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que yo hable de cine y a una gente no le importa el cine. Entonces, no tome ese módulo. Ahora, no es un módulo. Por ejemplo, mira, ayer llegué a una charla. Le voy a hacer la promoción en la casina. Pero, ¿ayer no era lunes? No. Hay unas amigas, la mayoría son muchachas, que lo dirige Ingrid Gruyón, ahí está Karen H. La hija de Don Pedrito, de Pedrito H. mi amigo, Gina, la mesa redonda. Ellos tienen una peña, Luisín, tienen ocho años reuniéndose todos los miércoles a hablar de cultura. Y yo lo veo valioso. Es una invitación entre amigos. Pero son mujeres y hombres, mujeres solas. No es que están prohibidos los hombres, es que se inscribieron mujeres. Ayer habían dos varones, y yo, perdón, tres. Y amigos que no veía hace tiempo, que me encantó ver. Y no veo ese... En la casina. En la casina. En el restaurante Carro. No, pero eso no sé cómo funciona lo de ellos. Lo mío fue una cortesía. Y yo llevé allá, como sabía que la mayoría eran mujeres, un tema de tres mujeres ignoradas por la historia, que fueron tres grandes maestras, y nadie la conoce. Pero perdóname, Gamal, espérate un momentico. ¿Y cómo tú te hiciste ahí en un restaurante? No, pero tiene espacio. Es un espacio hermoso que tiene a la entrada, a la derecha. Ah, yo he estado ahí. Una mesa grande, pueden caber 20 personas y unos signores. No, 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 y está separado del resto. Un buen aire acondicionado. ¿Y tú usaste ahí PowerPoint? Proyector, PowerPoint, todas las comodidades. ¿Y qué tiempo duró? Ahí yo me pasé un poco, pero yo le dije al público, señores, yo iba a hablar uno. No, 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 sigue, sigue. Me dijeron sigue y yo seguí. Pero te tocó, fue de gratis, pero cenaste. ¿Tú sabes qué? No, porque tenía quejas de Patricia, que estoy llegando todo el día, explotado y tarde a la casa. Y le dije, no, salimos a cenar después. Y mi hermano fue invitado, que no había ido nunca con su esposo, y salimos los cuatro. Pero sí, hay una picadera de muy alto nivel al final. ¿Y yo vinito? Me dieron muy vinito, sí. Estuvo bien, muy bien. Bueno, entonces quería yo, a cuenta y riesgo mío, darle a conocer de que Gamal Michelén utiliza esta herramienta de enseñanza, de educación, sobre cultura. Te voy a explicar cómo empezó esto, porque era totalmente gratis. A mí me hablan dos amigos, creo que estaba entre ellos a Mauricio Estari, no recuerdo bien, pero tres o cuatro. Porque no nos juntamos un día a hablar de arte. Y resulta que empezó a crecer solo. Después en la misma galería no cabían. Y yo tenía que pagar un espacio. Y no solo un espacio, tú pagas muchas cosas, cuando tú trasladas un grupo de 50 personas a cualquier lugar. Entonces lo hicimos con algo que es relativamente simbólico. No es que es gratis, pero no le grabó eso a nadie. Y eso se fue sin promoción, creciendo. Yo tengo alumnos fuera del país ahora después de la pandemia, que eso yo no lo podía tener. Tengo en Nueva York, tengo en Madrid, hay uno que se inscribe a veces, en la Florida. Había una mexicana que es artista, muy buena. Bueno, una importante artista venezolana del arte cinético, seguidora de Cruz 10, se inscribió ahora en estos últimos dos módulos. Lleva con los que el módulo Grumés. Y mire, yo me he pasado a veces, casi un año, esas mujeres ignoradas por la historia. Yo tuve un año estudiándola. Ahí la que se siente como mujer también, que se identifica con el hecho de que la historia no ha dicho toda la verdad. se siente identificada y lo toma. Yo creo que yo di como 10 módulos sobre mujeres ignoradas. O sea, que hay 40 mujeres de las que se hablaron. Y mire, la historia no es justa. La gente habla, por ejemplo, de Justiniano, que se me ocurre ahora. Justiniano es el que ordena en Estambul, Santa Sofía de Constantinopla, que es una obra extraordinaria. Extraordinaria. Dicen, dicen, bueno, está en la historia, pero yo no sé si es verdad, que él dio un discurso diciendo que él no tenía mérito, que Dios lo inspiró y que todo el mérito es del Señor. Pero di que se viró y dijo, di que, pero yo le gané a Salomón. Fíjate, con el Templo de Jerusalén, en un acto de vanidad. Pero Justiniano no era solo Justiniano, era su esposa al lado, que la menciona muy poco, Teodora. Las mujeres han sido ignoradas en la historia. Teodora era una mujer muy especial. Hubo una revuelta una vez en el hipódromo, que se convirtió en una revuelta nacional. Y ya estaban tres barcos. Él iba a salir huyendo de Constantinopla, Justiniano era el emperador. Que ahí viene la famosa frase que aparece en citas históricas. Que ella le dijo, no, vete tú. Yo muero como emperatriz, pero no como fugitiva. O sea, hay que matarme aquí en el palacio. Oye, y él toma valor, y Justiniano adquiere más poder después de eso. O sea, que él la necesitaba. Todo esto es Luisa de Francia, Luis XIV. Y no tanto con la esposa, la verdad, con las amantes. Esas mujeres en las que estaban dirigiendo detrás de él. Luis XIV siempre tuvo un amante fuerte al lado. Que prácticamente dirigía el reino. Bueno, lo dirigía a él, vamos a decirlo de esa manera. Madame Pompadour, que fue amante de Luis XV. Que te voy a decir algo. Yo creo que la expresión, después de mí, el diluvio, no es de Luis XV. Es de ella. Es de ella. Esa mujer gobernaba el palacio. Un amante. Entonces, muchas mujeres... Hay muchos casos, Gamal. Sí. Muchas mujeres... Y no porque hay siempre una mujer detrás del trono. Sino porque son casos muy... Luis XIV, es que te voy a decir algo de la mujer. Elena de Troya es un mito. Pero Elena... Todos los mitos tienen una verdad encerrada. Elena representa el poder de una mujer bella en la historia de la humanidad. Oh, pero esta mujer produjo el desastre de Troya por su belleza. Eso es un mito. Y tú quieres algo más que Josefina. Perdón, que no la querían sus hermanas. Las hermanas de Napoleón la aborrecían. Y fíjate que en la coronación de Napoleón, para humillar a las hermanas... Josefina es la que, para usarle un término castizo, volvía loco a un pequeño que fue el emperador, el grande, el que tú quieras, Napoleón. Pero Josefina, ¿cómo era lo que decían? Josefina. Josefina. En francés, tratando así. Josefina. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Era una de las mujeres más hermosas. Uno de los cuadros más importantes del Louvre. El director no me ha puesto Josefina así. Él sabe que a mí me gusta Josefina. No, si pone la coronación de Napoleón en el Louvre, que es un cuadro. Bueno, vamos a ver que el pintor pone a las dos hermanas chismosas, Paulina y Elisa, a cargarle la cola a ella. Sí, pero eran envidiosas. No, pero la pintó cargándole la cola. Porque ella era... ¿Tú sabes que los franceses adoran más a Josefina que a Napoleón? Sí. Mujeres importantes en la historia. Y te voy a decir otra. Pero Napoleón pasa igual que aquí con algunos. Ojalá pongan en el cuadro. Esa coronación no es de Napoleón, es de Josefina. Claro. Él se coronó él mismo. Una ofensa al Papa. Sí. Porque el Papa coronaba al rey. Y después la corona a ella. Sí. El cuadro de cuando es la corona a ella, definitivamente. Sí, sí. Pero vamos a darle para adelante. Pero bueno, no, Kamal, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué podemos compartir en el día de hoy con los televidentes? Mi tema salió de ti. Que debo confesar, sí, que lo pedí. No, que tú me recordaste. Picasso nació el 25 de octubre del 1881. Hubiese cumplido hace dos días 141 años. Y tú me recordaste, estamos en el aniversario de Picasso. Ah, pero vamos a hablar de él. Voy a hacer una irreverencia. Esta semana fue el 24 de octubre, ¿verdad? Día aquel, día del jefe. Claro. San Rafael. Pero el 25 es el día de Pablo Picasso. Grande de grande. Y le pedí a Gamal y, como es natural, preparó algo que lo vamos a ver en breve. Prepárense para ver uno de los mejores programas que le podremos presentar. La obra, la vida, las curiosidades de Picasso, cuyo nombre es genuinamente Picasso. Vamos a una pausa y regresamos para conocer lo que nos presenta a Gamal Michelin sobre Picasso. Bien, estamos de regreso. Hoy es jueves, jueves de cultura. Le he solicitado a nuestro gestor cultural, Gamal Michelin Estefan, natural de San Juan de la Maguana. A mucha honra. Oriundo del sur de la República Dominicana. ¿Sirio o libanés? Palestino. Ni sirio ni libanés. Palestino. Mi cuatro abuelo. Que hoy hablemos de Picasso. Hablamos de Picasso porque Picasso cumplió años este 25 de octubre. Nació en el 1881. Es una figura del arte de índole mundial. Excéntrica, creativa, lo que usted quiera. Pero Picasso es Picasso. Yo hoy quiero hacerme como suelo hacer de oyente. Entonces, me pongo a escuchar, a veces pregunto, porque yo vengo a aprender, igual que algunos televidentes. Otros no, otros saben. No tanto como Gamal, pero saben. Entonces, le voy a pedir al director que ocasionalmente nos coloque los teléfonos. Y esta vez, para que ustedes hagan preguntas puntuables. O comentarios también, ¿no? Vamos a ver, Gamal. Picasso. Tú sabes que esto no lo puedo memorizar. El nombre de Picasso es extenso, extenso. Es una novela. La primera diapositiva aparece. Yo tengo que leerlo aquí. Porque tú dices Pablo Ruiz Picasso. No. Bueno, Ruiz Picasso es la mamá. Y él se pone Picasso de apellido. Pero Ruiz era el papá. Ahora, el nombre correcto de él, que lo tienen en pantalla ahí, es Pablo Diego José Francisco, de Paula, Juan de Pomuceno, María de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Pero eso, perdónenme el término, eso no era para joder. No lo sé. Pero ¿y por qué se pone tan? Para comenzar, para comenzar, él es una cosa diferente, hasta por el nombre. Sí. ¿Tiene nueve nombres? Nueve, sí, son nueve, sí, exactamente. Entonces, fíjate, y él adopta como Velázquez el apellido de la mamá. Eso pasó con muchos grandes artistas. También, que Ruiz es más común. ¿Tú no ves que la gente tiene un segundo apellido que llama la atención? La gente lo dice los dos. Porque si el primero es un apellido que no te suena tanto, hay apellidos... Sí, pero eso no le pegaba a todo el mundo, eso le pegaba a Peña Gómez. También Peña Gómez. A Balaguer no, Balaguer nunca usaba a Ricardo. No, y te voy a decir que las figuras grandes de la historia con un nombre les basta. Si tú dices Leonardo, ya tú sabes que no es un tipo que tenga el colmado, y es Leonardo da Vinci. Picasso es Picasso, son nombres que son marcas, que está de moda la palabra marca. Bueno, Picasso nace en Málaga, y desde que estaba en Málaga, él pintaba. Incluso Picasso nace en una casa que estaba, frente a la Plaza de la Merced, en Málaga, que ahí se posaban muchas palomas, y él pintaba desde niño esas palomas. La paloma es un símbolo para él. Y es muy interesante. Yo recuerdo cuando murió Picasso. Picasso muere en el 73. Hay tres Pablos importantes que murieron en el 73. Pablo Neruda, Pablo Casals, o Pau Casals, y Pablo Picasso. Picasso, y se hizo un documental fantástico, que no he tenido la dicha de volver a ver, y lo he buscado, hasta en Netflix y todo, pero no lo pude volver a ver, donde aparece el alcalde de Málaga diciendo que muchas veces ellos intentaron que Picasso retornara a Málaga, y le propusieron hacerle homenaje y todo eso, pero que ahora que él conoce la personalidad de ese artista, él piensa que lo que él debió haber hecho fue algo más sencillo, mandarle un melón de Málaga, con una notica pinchada con un alfiler, cuesta con un alfiler, que le diga, viejo, porque al padre de Picasso lo maltrataron un poco en Málaga, y se fue de allá. Perdona, nos equivocamos con tu padre, pero ven, vuelve, que ahí están las palomas en la Plaza de la Merced, para que tú puedas pintarlas. Es una cosa muy hermosa. Se van de Málaga a la familia, a la Coruña, y de la Coruña a Barcelona. Picasso se va a hacer pintor en Barcelona. Y quiero decir que es interesante lo que son los sí de la historia. Y si él se hubiera quedado en Málaga, sería Picasso. Tal vez no, porque Málaga no era un pueblo que tú puedes comparar con la metrópoli de Barcelona, donde él se desarrolla, y ese nombre toma relevancia mundial. Todavía se conserva, ojalá la producción me ponga la segunda diapositiva, todavía se conserva. No, no es el primer dibujo de él, pero se conserva el primero que se tiene de él, le había pintado muchas cosas. Y eso fue en Málaga, en una Plaza de Toros, que siendo un niño, él hace esta pintura que está ahí. El que está en primer plano es el picador. Recuerden que la Corrida de Toros pasa por tres etapas. La primera etapa es los picadores que van en el caballo, porque al toro lo van matando lentamente, como la canción Killing Me Sofli. Lo pullan con las picas. La segunda etapa, porque es como una pieza musical entre tiempos, son los banderilleros, que son bien valientes también. El banderillero, con una pos y elegancia, toma sus dos banderillas, y el toro parece que lo va a embestir, y él le clava, aquí en el lomo, lo ideal es que le clave seis banderillas, y finalmente viene el personaje, el torero, por quien deliran los españoles. Es una figura espectacular, que es lo que ellos llaman el matador. El matador, yo creo que el matador, señores, no es fácil matar un toro con esa elegancia que lo hace. El matador tiene una espada, que tiene un poquito curva en la punta, que entre la cuarta y la quinta vértebra del toro, creo, tiene que meterle la espada por la médula, y ahí se pone turulato el toro. Y a veces tú lo ves que está así ya, y le dan un golpe, ¡pam!, y se cae al suelo. Ahora, hay que ser valiente para eso, pero no solo valiente, la tauromaquia, que viene de muchos siglos antes de Cristo, se practicaba en Asiria, inclusive. La tauromaquia es un arte. O sea, el español desarrolló un arte. Yo, personalmente, tomé una decisión en mi vida, porque a mí me encantaba de corrida de toro. Pero un día decidí, digo, mira, a mí no me conviene ver esto, porque es matando a un animal, y el animal sufre. Y decidí no verlo. Yo lo vi hasta en televisión, yo llegué a ver grandes corridas en Madrid, en las ventas, y me emocionaba. Yo vi la despedida de Ruiz Miguel, un gran torero, presencial. Y eso se debe, eso lo explica Hemingway, en un libro que se llama Muerte en la Tarde, que la corrida o tú la odias, o te apasiona, pero no hay punto medio. Pero tú la dejaste ver porque te daba pena. Mira, a mí me ha pasado con el boxeo y con eso, que yo decidí no verlo. Porque a ti te da pena ver la de los toros, tú no comes pollo. No, yo no lo como tranquilo, pero mira qué pasa. Ajá. Luisín, es que lo van matando poco a poco. ¿El pollo? No, al toro. Y el pollo lo cogen por el cocote y le hacen tan, tan. Ah, porque tu problema... No, Luisín, ya mal, explícame eso. Tú sabes lo que sufre un toro en una corrida. Mira, primero lo van picando con una pica, con una lanza. Empieza a sangrar. Pero pasa que el toro es fuerte. O sea, que... El banderillero le clava, son como puñales, o sea... O sea, que si lo matan de una vez a ti, ya lo pudiera ver. Tú estás 20 minutos, 25, así uno sufre un toro. Y yo... Son cosas personales, los razoneros yo no lo veo más. No lo veo más porque hay una... Miren, la corrida de toro, empezando por el paso doble, es un ritual de elegancia lo que tú ves. Y después entonces el trofeo, que puede ser a una dama. Yo fui un día que la mamá... Y tú no ves pelea de gallo. Yo no... No, pelea de gallo, te voy a explicar una cosa. Yo tuve un trauma. Cuando yo era chiquito, en San Juan de la Maguana, me llevaron una gallera y salí... Que yo no le iba a ver más. No le iba a ver más. Son cosas que uno llega con el tiempo, que digo, a mí no me edifica ver matando un animal poco a poco. ¿Por qué? O sea, hay otras cosas que ver en la vida. Entonces tiene que revisarte si tú comes carne. Sí, yo me la como. Tranquilo, tranquilo. El pollo lo matan, el cerdo, el ovejo, la vaca. Mira, yo vi cuando niño capando un chivo, yo no lo vi al día de hoy. ¿Tú no comes chivo? Sí. Uy, que se me gusta el chivo. Ajá, pero el chivo lo matan. Me va a invitar. No, porque mira qué pasa. Ajá. Ese chivo lloró... No, le corta... le quitan los testículos. ¿Y cómo hizo el chivo? Parecía un niño llorando. ¿Cómo decía? Parecía un niño, sí. Vamos a seguir en cultura. Vamos a seguir en esto. Quiero enseñar la tercera diapositiva para ponernos románticos con una canción. Miren, ahí hay una paloma que es el símbolo de la paz. El que usa Frida Kahle... ¿Puede quitar la... Sí, por favor, los teléfonos. Los teléfonos. Luisín, esa paloma, mírala bien, Picasso la hizo de un solo trazo, no subió el lápiz. Mírala. Y la hizo. Y se convirtió en un símbolo de la paz porque tiene un laurel en el pico. Lo usaron en muchas marchas y todo. A mí me encanta la firma de Picasso. Y... Hay un video en el próximo, si lo pueden ir preparando de día a orden, yo a Manuel Serrat. Porque Rafael Alberti, que adoraba a Picasso, su gran amigo, le escribe a Picasso un poema basado en la paloma, que yo estoy seguro que a ti te encanta. Tú sabes quién he oído yo recitándolo o cantándolo a Peritín, que dice, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana se equivocaba. Y sigue por ahí que el calor la helada, todo eso. Y al final, ah, dice, ella creyó, la paloma creyó que tu falda era tu blusa y tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla y estuvo a la orilla de una rama. Eso lo lleva yo a Manuel. Yo a Manuel tuvo la virtud, Serrat, que yo creo que yo a Manuel, tú sabes que yo no fui a verlo al teatro la última vez que vine. Yo fui a verlo. Yo fui. Porque tenía el temor de que me decepcionara. No, no. No lo hizo. Lo hizo genial. Porque a yo a Manuel, que yo le tengo una admiración tremenda, extraordinario, pero se le ha gastado un poquito la musa. Ya no puede... Tú sabes lo que produjo yo a Manuel. Y además, el tomar poemas, como todo pasa, todo queda, queda machado, se hace camino al andar. También está Vencido, de León Felipe, que habla del Quijote. Para el que... No sé si esto es público. Yo voy a dar una charla sobre Don Quijote y una mirada al arte. Sobre cómo Don Quijote ha inspirado el cine y ha inspirado el arte. Voy a presentar una serie de Dalí en el contexto del 475 aniversario, que se hicieron unos sellos en estos días. Yo participé. Y ahora se va a tirar una medalla el martes en el Instituto Filatélico y Numimático. Y me pidieron que diga unas palabras. Como él dice, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esta misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, caballero derrotado? Lo voy a resumir más rápido. Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Oye, porque Don Quijote es un libro triste. Y a esa paloma, Alberti le escribe y yo a Manuel la vocalizo en una canción hermosa que dice que se equivocó la paloma. Si la tienen en producción, vamos a disfrutarla. Dale. Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte fue el sur Creyó que el trigo era agua Se equivocaba Creyó que el mar era el cielo En la noche, en la mañana Se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas Se dan rocío Que la calor De la neva Se equivocaba Se equivocaba Si tu falda Era tu blusa Que tu corazón Su casa Se equivocaba Se equivocaba Ella se durmió En la orilla Tú en la cumbre De una rama Creyó que el mar Era el cielo En la noche En la mañana Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Que cantante Tremendo Tremendo Y ese poema De Alberti Alberti escribió Poema de ese tipo También Bueno hay otro Pero se la llama No lo cantaba Marisol Está vivo Marisol Ese que dice Málaga De azul, blanco y añil De azul se arrancó El toro en el toril De azul el toro En el chiquero Ahí está radio Hay toro por la mar Toro y torero Son Es muy español Alberti Y admiraba a Picasso Miren yo les voy a enseñar Una pintura a ustedes De Picasso con 14 años Por eso es que él dice Yo cuando niño No tenía la torpeza De un niño Y debí tenerla Se le fue la boca Cuando se comparó Con Velázquez Que él dice Que a los 13 años Era Velázquez Velázquez es un monstruo Velázquez Uno de los artistas Más grandes Que ha dado la historia Pero es asombroso El bautismo De su hermana Perdón La primera comunión Un cuadro que él pinta Neoclásico Picasso Con 14 años De edad Mira esa obra Extraordinaria Aquí tiene los teléfonos Para verla Sí Parece de un pintor maduro Luisín Mira Es una obra De un artista Consumado Entonces le dice Entonces me ha tomado Toda la vida A aprender a pintar Como un niño Parece una fotografía Y por eso Que es interesante Esto Ahora los artistas Ah no Porque yo Desconstruyo La forma Yo desdibujo Ajá Para tú Desdibujar Hay que dibujar Primero Yo no creo En el artista Que no te maneja Los rudimentos Del dibujo Anoche lo decía Un grupo Eso me ha traído Problemas Con mucha gente Porque Luisín A mi me pasa Yo necesito Ver en cualquier Manifestación Un obra de teatro El rigor Del artista Si Yoko Ono Se para Ahí a bocear Y a pegar gritos No es lo mismo Que un actor Que tú ves En un buen teatro En Londres En vivo Haciéndote Hamlet Porque ese individuo Se aprendió Un parlamento Extenso Y se lo sabe Completo Pero no solo Se lo sabe Lo trae Transmite Lo transpira Lo actúa Ah lo otro No hizo un performance Pegó dos gritos Hay un tipo Que se quita la ropa En el momi Y se para Como si fuera Una estatua Es una desvergüenza Pero es arte No porque cualquier Tipo que no tenga El pudor Lo hace Yo necesito Ver en la obra De arte Al artista Y ahí tú ves En Picasso Un maestro Que después Se va a deconstruir Se va a deconstruir Podemos seguir A Picasso Se le asignan Etapas En su vida En su pintura La primera Es la famosa Etapa azul No es que Él le puso Etapa azul Es que Este cuadro Importante La etapa azul Comienza Con el suicidio De un amigo Que era como un hermano José de Casajemas 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 Se enamora La veremos Ah bueno Mejor así Casajemas Se enamora De una bailarina Eh Yo creo que Del Molin Rouge Pero estaba loco Por ella Pero ella no estaba En él Y hay quien dice Que ella estaba Atrás de Picasso De su mejor amigo Picasso lo ve Que él tiene un estado De obsesión Por una mujer Señores Porque ustedes No lo quieren No quiere Y ya Y le dice Oye Vete conmigo a Málaga De paseo Porque él quiere sacarlo Del ambiente de París Porque era una El hombre que se fija Con algo Una fijación Eso llegó tan lejos Que en el rechazo De ella Gracias a Dios Que él tenía Mala puntería Casajemas le tira Un tiro Cree que la mata Pero no le hizo nada Y se pega un tiro A Picasso Eso lo deprime Grandemente Y ahí comienza Una pintura De Pablo Picasso Con unos tonos Azules tristes El azul Eh Bueno el azul Puede ser alegría Porque es el azul Del mar Pero el mar Da un poco De tristeza También Eh Por ejemplo Le llamamos azulejo A la cerámica A nosotros Porque en muchas culturas Fíjate que hay una Mezquita azul En Estambul El azul se veía Como un color Que daba suerte Que era un color Agradable Era el color del cielo El color de soñar Sin embargo En los poetas Que hay un momento En que el azul Es el color De la depresión Y la tristeza La melancolía La bilis negra Eh Fíjate que Rubén Darío Escribe un libro Eh Que se llama azul Donde incluso Hay un cuento El del pájaro azul De Garcín Que Garcín Garcín era un vago Eh Que se paraba En el café Plombier de París Se subía en la mesa Y empezaba a recitar Y a leer las cartas Que su padre le escribía Gandules vago Por ejemplo Dice Oigan lo que me dice Mi papá Y leo una carta Que le dice Esto eres un gandulo Un Un vagabundo Y él dice Es que él no entiende Que yo tengo un problema Y es que tengo Un pájaro azul Atrapado en el cerebro Ese cuento Se llama El pájaro azul Incluso dice Dirás que soy un gandulo Lo cual aplaude Y celebro Mientras sea mi cerebro Habla de un pájaro azul Hasta que un día Él llega al café Y se despide De todo el mundo Y dice Oye Parece que Hijo cordura El hijo pródigo Vuelve con su padre Lo encontraron Con una carta Un balazo En la cien La carta con sangre Con un texto muy breve Que decía Hoy En plena primavera Dejo abierta La jaula del pájaro azul Se explotó el cerebro Pero Tal como dice La nota Que tú tenías ahí Esta etapa azul Como dice Un cronista deportivo Franklin Se corresponde ya Con el inicio Del siglo XX En el caso de Picasso Si, si La etapa azul Va de 1901 A 1904 Y viene lo que llaman La etapa rosa Y en el 7 Él entra en el cubismo Que es lo que conocemos Más de Picasso Porque Picasso es más cubista Que otra cosa Aunque esos cuadros Que tú has enseñado Son en tu antesala Si, pero fíjate Que de 14 años Él pinta neoclásico No habrá neoclásica Vamos a ver la próxima imagen Tú vas a ver Si Me encantó esa de la iglesia No, no Para la edad de él también Si 14 años Mira esa imagen Mira a Casagema Con un tiro en la sien En la cabeza Perdón ¿Lo ves? Si Él lo pintó así muerto Yo puse ahí El entierro del condo de Orgaz Que está en Toledo Que es del Greco Novo Picasso Porque él admiraba al Greco Admiraba al Greco Y él toma del Greco Esa figura Y hace el entierro De Casagema En la parte izquierda Fíjate Predomina el azul Casi todos los cuadros De esa época Predomina el azul Aquí están enterrando a Casagema Ahí abajo Paisaje terrenal Como pasa en el entierro Del condo de Orgaz Y él está en el cielo En un caballo Bebiendo Con muchas mujeres desnudas O sea El cielo que le pone a Casagema Es una vacanal Lo que estaba bebiendo Su amigo Es muy Vamos a decir Una irreverencia A la manera en que ponen El alma del condo de Orgaz Cuando está siendo recibido En el cielo En su salvación ¿Cómo califican estos cuadros De Picasso En el ámbito cultural Los gestores Los artistas ¿Lo valoran? Sí, claro Sus colegas Claro También yo te voy a decir Un fenómeno Que sucede Del Renacimiento Para que Renacimiento Del siglo XV En Florencia Antes del siglo XV Era más importante La obra Que el artista Tú dices rápido Entre gente Un especialista Puede saber ¿Quién hizo el Partenón De Atena? Y poca gente sabe Pero sabe que el Partenón Existe ¿Quién hizo Nuestra Señora De París? ¿Quién hizo tal cosa? No lo ven O sea, fíjate El nombre no es tan relevante Hasta el Renacimiento Que ya el David No es el David Es el David de Miguel Ángel La gente te lo dice así El David de Miguel Ángel Es un buen dato Que a partir del Renacimiento Se identifica la obra Con el autor Aunque se hizo en el pasado Porque el Renacimiento Es un renacer En las artes griegas Y romanas Los nombres De los grandes artistas Antes de Cristo En Grecia Son conocidos Pero llegó un momento Que la obra Era lo importante ¿Qué es mejor? Yo no lo sé Porque ahora Tú vas a un museo Y ves algo Dice Picasso Y tú dices Oh Pero tú te estás Condicionando A que la obra es buena Tú te lo dices a ti mismo Porque la firma es buena Porque la firma es Picasso Y si hablas del cubismo No lo ves así Picasso tuvo que hacer Muchos disparates En su vida también Ahora yo considero A Pablo Picasso El artista más importante Del siglo XX completo Siempre te lo he aclarado No el mejor No, no El más importante Picasso trastornó la pintura Fue un tipo Que transformó todo Vamos a ver Otra parte De la etapa azul La habitación azul De Pablo Picasso La próxima Miren esto señores Que ahí hay un símil Con lo que va a ser El faubismo de Henry Matisse Ahí está la muchacha Bañándose Matisse Sí Era un hombre Mujerío en extremo También Picasso Sí Y vale la pena Vamos a analizar Este cuadro Déjenmelo en amplio Director Fíjate como él Coloca a la dama Ahí adelante Pero allá la tiene A traer un retrato Es ella misma Como descíframe eso No, es un retrato Que está ahí Parece como una niña La cama Todo Pero fíjate que el azul Predomina en el agua Predomina en la pared Predomina en los mismos cuadros Y hay un azul plomiso Que ocupa todo el cuadro En cierto sentido Aunque hayan otros colores Un azul triste Vamos a la próxima La flor es interesante Sí La flor es ¿Y qué tipo de luz Maneja él ahí? Porque hay una combinación De la luz En Picasso Fíjate la ventana Camar Dame esos detalles Mira Es importante Yo creo que eso Pudo haberlo tomado El de Velázquez Tú ves que en las meninas El cuadro es como oscuro Pero hay una puerta Por donde entra la luz Al fondo del cuadro Que es lo que él hace Ahí con la ventana Donde está un primo De Velázquez Ahí Parado Yo creo que esa luz Es para llevar el cuadro A lo infinito ya O sea Hay algo más Después que se acaba el cuadro Claro Yo lo estoy viendo ahí Hay algo más Pero es que está la genialidad En ese cuadro En esa ventana Sí Y te voy a decir una cosa Porque lo otro es parte De una habitación Ahora Yo te compro ahí La ventana Y las flores No Y hay un movimiento Que a ti te simpatiza mucho Que es el impresionismo Que yo creo que fue Que abrió las puertas A entender Los impresionistas Convirtieron el objeto En luz Y le voy a aclarar Picasso fue muy duro Con los impresionistas Muy duro Picasso llegó a decir O celo de artista Yo creo que era celo Porque hubo grandes Monet fue un maestro ¿Cuál es la etapa grande El año grande De los impresionistas? ¿Cuándo arranca? ¿Mir? Ah En el siglo XIX a finales 1800 1830 Ya en el 60 1860 50 y pico Empezó el movimiento Pero ya antes que ello Dios mío Este inglés Ay, ay, ay Se me fue a la cabeza Fue aquí en Piramone Básicamente Ahorita lo recuerdo Se me fue a la cabeza Turner 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 te hace una tormenta Que casi abstracta De hecho Algunos impresionistas Sobre todo Monet Coqueteó con la atracción Pero no llegó ahí Ahora Picasso que decía Fíjense que la obra Los impresionistas Es tan débil Con la figura Que cuando el espectador Se aleje Es que la comprende Porque el espectador Es que compone No el artista Es una crítica de Picasso Vamos a la próxima Oye, mira Que bellas líneas Para ese dibujo Una mujer Que debe estar En un estado De melancolía También Azul Todo es azul ahí ¿Qué le está pasando A ella? Llora No sé Pero fíjate Cómo él conceptualiza Esto Y esas líneas Tan hermosas Picasso era un prodigio Dibujando Por eso enseñé Esa paloma Que fue con un solo trazo Desnudo azul Ya esto es del 1902 Qué bien Otra obra que me fascina El viejo guitarrista ciego Un guitarrista ciego La próxima Mira Mira cómo él trabaja Con el cuerpo humano Incluso Como él se dobla En la cabeza El viejo Te produce casi Un ángulo recto Con el cuerpo Y se ve como escuálido Triste Azul También es un cuadro Depresivo En muchos sentidos Vamos a decir Bueno Ahí comienza Picasso A dar reflejo De lo que sería El cubismo Quizás Quizás Mira la próxima obra La comida Eso es genial Ese es todavía Mucho mejor Eso es genial Él tiene como Un pedazo De De pan Que va a comer Qué sé yo Y mira Como un ciego ¿Usted acuerda En la película Perfume de mujer? Que el coronel Es Frank Slade Cuando va a coger El trago Como que lo tantea Porque yo iba bebiendo Jack Daniels Y mira ahí Como él tantea Para tomar Y servirse el agua O Lo que sea En esa vasija Y toca el pan Esos dedos largos Que me recuerda Un poquito Al greco Que alargaba Las figuras Y otra vez Las figuras Escuales Con el predominio Del azul Es un ciego Que está comiendo Vamos a la próxima Yo mencioné Ahora Rápidamente Quiero decir algo más Dejé un idea En el aire A François Gillot François Gillot Yo creo que no ha muerto Porque yo la monitoreo François Gillot Debe tener Tiene Sí 101 años Ella fue amante De Picasso Y dice ella Ojalá busquen Entrevistas a ella Porque es genial Una gran pintora Pero Picasso Era un hombre machista Picasso era misógino Picasso castró Sus mujeres De hecho Dos de ellas mueren Por suicidio A veces Tenía tres amantes A la vez Se casó con Olga Coclova Pero A ella le gustaba Viajar Y él la mandaba Viajar O sea Picasso era un Tipo De muchas mujeres Y esta señora Ya mayor Dice Yo fui la única mujer Que votó a Picasso François Gillot Tiene frases geniales Ella después Que deja a Picasso Que ella fue Que lo dejó Y que él le decía No, no Tú vuelve otra vez Y dice No, yo no vuelvo otra vez Porque dice ella Que a él le gustaba Torturar a las mujeres Incluso Él despreciaba Una mujer Se la dejaba Por otra Pero de vez en cuando Salía con ella Para mantenerla como ahí Era un tipo Que le gustaba Tener en zozobra A la gente Picasso Muy fuerte Y ella se casa Luego de eso Señores Con Jonas Salk Jonas Salk Es el de la vacuna Del polio Una figura mundial Y Le dice Oye Pero usted estuvo Con hombres Dice Mira Lo que pasa Es que yo Yo le perdoné Muchas cosas A los hombres Lo que yo no podía Perdonarle a un hombre Que fuera estúpido Ni Picasso era estúpido Ni Jonas Salk lo era O sea Fíjate Que ella se topa Con genios Del nivel más que ella Era exigente Era exigente Sí Ella Y creo que vive Porque el año pasado Estaba viva Yo la monitoreo Como era Le tengo una admiración Grandísima A ella Una mujer que era hermosa Joven Pero ahora debe estar 101 años Chueca Y con 90 y algo Hice una exposición De pintura Que fue un éxito Y digamos Que ella era Una especie De Dama alegre Lo que pasa Es que Picasso La seduce Si era una muchachita Y Picasso Era un monstruo Un gigante Él se casó Él tuvo un gran amor Que fue La Belle Fernanda La Bella Fernanda Cuando él era pobre Pero ya con Olga En la época De la prosperidad Que ese Esa película Modigliani Que muchos vieron Que la protagonizó Andy García Está muy bien hecha Está basada En hechos reales Ese pleito Que bueno Picasso le sacó pistola Modigliani Aparece en la película Fue por Olga Que Olga era muy bella También Porque era un hombre Suertudo con las mujeres Mujeres bonitas Que es una escena En que están Tienen una fiesta Los artistas Y Picasso le dice Le decían Modi a Modigliani Modi Únete a la fiesta Va a ser tal día Dice Y Olga va Un tipo freco Modigliani Le dijo ¿Por qué tú preguntas Si mi esposa va? ¿Te gusta Olga? Y dice Sí A todos nos gusta Olga Que te voy a decir Una cosa interesante Que lo vi Un analista Un agente de la época Que escribió Modigliani era un hombre Tímido Hasta que bebía alcohol No alcohol Era así una mezcla Explosiva Con ajén Metía de todo ese tipo Y caía unos estados Casi de inconsciencia Y se ponía creativo Eso de que él se paraba En la mesa Entonces él burlaba a Picasso Porque yo no sé Si lo celaba Señores Miren quién entró por ahí Picasso El genio El genio Venga El genio Pero en un tono de burla Que llegó un momento Que llegó a pleito Que llegó a pleito Vamos a ver más imágenes Esa que está atrás de mí De la época azul Ese cuadro se llama La tragedia ¿Qué pasó ahí? Yo no sé Pero está muy triste La familia Perdieron un hijo Perdieron a alguien Esa composición de tres Que es espectacular También fantástica Vamos a seguir viendo obras Un bodegón Sí Aquí sí te doy la razón En que él está coqueteando Con lo que sería el cubismo Más adelante Fíjense Que las perspectivas Están distorsionadas Y esa obra que está ahí De Picasso Se parece O tiene mucha influencia De Paul Cezanne Cezanne es el papá De todos esos pintores Cezanne se le califica Como post impresionista Post impresionista Y fíjense ahí Que Cezanne Hacía composiciones En su naturaleza muerta Con naranjas Con manzanas Y le distorsionaba La perspectiva A las vasijas Que la contenían Cezanne El que decía Por ejemplo Que cuando él pintaba Una naranja A él no le importaba La naranja Sino el círculo Todo en la naturaleza Puede ser resumido En su geometría simple Ya aquí está Picasso Conceptualizando Lo que vendría Más tarde Para llegar A lo que llamamos Cubismo Cubismo es un nombre De burla también No es Vamos a verlo ahorita Pero Dejarte sobre la mesa Ese Esa incursión De él ¿Verdad? En ese arte Las flores La composición Los utensilios Ahí refleja La capacidad De un artista Que fue capaz De Incluir Las cosas ¿Verdad? De generar Todo De De irse un poco Más allá De los detalles Mira la sombra Las luces Pero toda la magia Ahí se resume En una palabra Composición ¿Dónde tú colocas Las cosas? Sí ¿Dónde las colocas? La verdad que Picasso Ahí con ese Esa 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 Entusiasma Porque fíjate Cómo coloca Cada detalle El mismo vaso Es una Realidad Tú estás en una mesa O sea Ese es un bodegón Porque usualmente Los artistas Te hacen del bodegón Una sola pieza O a lo sumo dos Él tiene siete ahí Y recuerden Con la composición Tú pones siete elementos ¿Verdad? Y creas un conjunto Eso es un conjunto La clave de toda la composición En muchas cosas En la música La diferencia entre ruido y música Es que esté bien compuesta Cuando yo era niño Que estudiaba Ando Unión En San Juan de la Maguana Me decían Que la música Era el arte De combinar Los sonidos Y el tiempo ¿Dónde tú pones El sonido? ¿Dónde tú pones Ese sonido? Que incluso en la música El silencio Se cuantifica Hay notas de silencio Y la composición Es fundamental Y ya yo me he cansado De decirlo aquí Y lo seguiré diciendo En un poema Es más importante La colocación De la palabra Que el significado De lo que el texto dice Es más Muchísimos poemas Que son cursis Nos rompen el corazón Y le voy a decir algo Yo Eso de que Buscando los poetas Complicados Con Baudelaire Yo no desecho Los poemas Rosas A mí José Ángel Huesa Me encanta Y no lo niego Porque la gente Busca siempre Huidobro A un nivel más alto De profundidad filosófica Pero la poesía Es un juego De palabras Por eso es que En el postino Hay una escena Que para mí Es genialmente diseñada Que es cuando Este torpe cartero Le pregunta a Neruda Le dice a Neruda Yo leí un poema suyo Y el poema que elige Es un poema filosófico Existencialista Y dice Yo lo leí Me rompió el corazón Pero yo no sé Lo que significa ¿Cómo te puede Un poema romper el corazón Sin tú saber Lo que significa? Bueno Hay gente que se emociona Con una pieza musical Que puede tener Un título objetivo Echerezade De Rinsky Korsakov Está dedicado A esta muchacha Que le hizo Mil y un cuentos En la Mil y una noche Y sobrevivió La historia famosa es Ahora vamos a suponer Que tú buscas una gente Que no tiene la menor idea De lo que es Echerezade Y escucha la pieza Y llora Pero él no sabe El significado Ahora ¿Qué importa el significado? Lo que a él lo conmueve Es el orden de los sonidos De los sonidos Como cuando Neruda dice Mi voz buscaba el viento Para tocar tu oído Qué belleza De presión Que es de las que más me fascina O esta es la misma noche Que hace Blanquear los mismos árboles Nosotros los de entonces Ya no somos los mismos O ir la noche inmensa Más inmensa sin ella Etcétera Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Esa armazón de las palabras Tiene una belleza Que te llega al alma Antes de que tú te pregunte La sublimidad de las palabras Se conjugan A veces con la expresión Inclusive Tú hablas de la concatenación De esas palabras Pero también la expresión Los colores Si tú lo sabes combinar Te hablan solo Ese azul de mar O el azul cielo Siempre debe estar Acompañado de algo Para que no se vea En lo infinito Una expresión única De belleza Sino La grandeza viene Cuando se sabe combinar Ahí es que Kandinsky Llega a la atracción Dice No tiene que haber Nada objetivo en la pintura Ni una manzana Ni una montaña No Líneas, manchas y tonos Y te puede conmover Porque eso lo hace la música Vamos a la pausa Regresamos Esto es El poder de la cultura Con Gamal Michelin Luis Mejía Regresamos Estamos en el poder de la cultura Estamos conversando sobre Picasso Gamal Michelin Luis Mejía Escuchando esta genialidad De la obra De un Inmenso Culturalmente hablando Un propiciador De Diseños Que fueron Considerados Únicos Para él Obras que no son Parecidas A nadie Excepto cuando Incursionó en el cubismo Que otros Como él Tuvieron La osadía De representar Esa tendencia De las enseñanzas Del diseño Pero seguimos Con Picasso Entonces algo interesante Estaba pensando ahora Que en Picasso Esos periodos Coinciden con sus mujeres Cuando él Se enreda Con la bella Fernanda La bella Fernanda Es que este es el periodo rosa Para eso ella está más contento Y la muerte de Casagema Le produce ese periodo azul triste De su amigo Casagema Y Pero él hizo de Casagema Una historia Trágica Y Se fue con el azul Y hay la sospecha De que esa mujer Porque La que él enloqueció Mira hay un texto fuerte Que yo No lo cité De un amigo de Picasso Que escribe sobre la muerte De Casagema Dice Por la vagina nacemos Y hay quienes Por una vagina mueren Fíjate Lo citó con Casagema Que es una cita famosa Y hoy día Eso es Mucho más Tú sabes Yo no sé Tú sabes que yo Debe muchacho Uno se puede oficiar Por una gente Que quizás no te haga caso Rápidamente Amor platónico No Pero hay platónico Que tiene Que es recíproco Aunque No sé El de Dante Por Beatriz Por ejemplo Por Tinari Pero fíjate Que pasa En mi esquema mental Una de las condiciones Para yo querer Una gente Que me quiera Yo no sé O sea ¿Por qué yo voy a querer Es un masoquismo Tú querer una gente Que te detesta O que te desprecia Piensa Pero eso no lo quieres Eso eres tú Que piensa en ella Ella nunca te ha querido Tú ¿Qué es eso? Eso son cuestiones Idíquicas Pero que parte De la Fíjate Es que el amor Hay que verlo también El amor es de doble vía Gamal Exactamente Nada es más que doble vía Que el amor O para gente Que se obsesiona A tal nivel De matar a una persona No Pero eso no son locos Son enfermos Son gente enferma Porque los locos No Pero yo conozco Amigos míos De muchachos Y eso Ya La vida cambia un poco Uno envejecido Oye Que se asfixiaba De una persona Que no estaba en él Ese tipo de persona Tiene problemas Ajá Sí Cómo no Tienen problemas Que tú puedas Hacer el intento Por ejemplo Pero ese mismo El tipo de persona Que dice yo quiero ir Para la luna Y comienza a subir Coge para llave Pero yo no sé A mí el rechazo Me decepciona Es como Bueno pues no está No está No puede Pero más que no está No está Es que tú no puedes Estar Con una gente Con una gente Que no siente Nada por ti Pero además Pero tú quieres Sufrir Sueñas con gente Que apenas te dio Un saludo Y ya tú dices Eso era para mí ¿Y quién le ha dicho Usted eso? Bueno el amor El amor de Dante Por Beatriz Para mí el ejemplo De amor platónico Principal que existe En la historia Porque él vio a Beatriz Dos veces en su vida Y hay amores furtivos Que con la sola mirada Se entienden Y dejan todo lo que tienen Hasta los esposos Mira esa expresión de Dante Vi a Beatriz Por primera vez Y la meto toda la vida La vio y la amó Y se casa con otra Entonces no fue Y ella muere hoy No fue a primera vista Fue a primer contacto Nunca tuvieron Contacto físico Nunca ¿Y tú estabas ahí Amar? No perdón Lo dicen los historiadores Ah ok Porque no te olvides Que en esa época Mucha gente escribía No y él describe Su amor como platónico Platónico Miguel Eso debe hasta un libro Se escribió Bueno en la divina comedia La protagonista es ella Y tú le por ejemplo Esos sonetos de Dante Son espectaculares El soneto de la vida nueva El soneto de la vida nueva Que se cita en la película Hannibal Porque él sentía Que ella le estaba comiendo El corazón Estando ya muerta Y como el que Hannibal Come literalmente Partes humanas Él hace la cita en la película Que es una cita magistral Vamos a esto Puedo director Ahora sí aceptar Con gusto Llamadas Así que ponganme los teléfonos Cuando ustedes quieran Compartan con nosotros Conmigo Preguntas Inquietudes Teléfono director Y le aceptamos Y le aceptamos sus llamadas Serán un honor Para nosotros Estamos en tiempo real Pueden llamar Vamos al periodo rosa A ver Familia de Saltimbanqui El Saltimbanqui Como de Saltabanco El tipo El acróbata El acróbata Básicamente No tiene que ver nada Con Saltipanqui No, no No, no Es un invento de aquí Fíjate en esto aquí No, son acróbatas De circo Fíjate esa familia Y mira la composición Cómo va bajando De las cabezas Hacia allá Qué interesante El paisaje detrás Ese es un cuadro De una belleza extraordinaria Vamos a seguir Que tengo demasiadas imágenes Ese muchacho es real El acróbata de la bola Era un niño Que tenía una habilidad De pararse en una bola Moverla Y todo Ahora miren los ademanes Con las manos Y todavía Aunque es periodo rosa El niño es azul El niño es azul Y eso de que la piel Sea azul sin serlo Hay una llamada Buenas tardes Saludos Una llamada Buenas tardes Buenas Muy buenas Buenas tardes Sí Yo soy una persona No tan No tengo cultura Pero tengo Estoy maravillada En este programa Ah, pero para nosotros Es un honor Gracias Gracias Oh Dios mío ¿Cómo usted se llama? Leda Leda ¿Y dónde vive Leda? Mirador Norte Mirador Norte Pero te voy a decir ¿Quién fue Leda en la mitología? ¿O lo sabes? Bueno, nada Yo fui a oír un concerto de Antonio Norte Y yo con papelito mandé a pedir una canción Puse mi nombre Y él dijo Yo la escribí nunca Y la canto esa noche Y él dijo que nunca la había escrito Pero ella se maravillada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doña Leda Muchas gracias Un alto honor Muchas gracias La siguiente llamada Que está ahí debajo Yo era la madre de Elena de Troya Así es Tuvo cuatro hijos Porque Seúl la poseyó en forma de ciste Ah Buenas Saludos Buenas ¿Aló? Sí Marino Cáceres Marino Don Marino ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? No, tú estás legal ¿Qué le parece el programa, don Marino? Formidable Formidable ¿Qué le parece de Picasso? Bueno, yo mismo iba a comentar Yo tengo Yo tengo una buena relación de arte Una buena relación de arte Es que yo quiero que ustedes vengan a verla Porque tengo un cuadro Hablando de Picasso Yo tengo algo de Picasso Aquí en mi caso Bueno Eso lo podemos ir acompañado de un vino De un vinito Seguro Seguro Entonces ya cuadremos eso Bueno, cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran Me llaman Y nos ponemos de acuerdo Muy bien Muy bien, don Marino Cecilia, anótame ahí el teléfono de don Marino Yo lo tengo Yo lo tengo Tú lo tienes Yo le vamos a visitar Óyeme, ver esa colección Y acompañado don Marino Sería un privilegio para mí Igualmente Igualmente Buenas tardes Buenas Sí, buenas ¿Estás llamando para el programa? Sí, sí Estás en el aire Estás aquí Óyeme, caballero Placer de este lado Ah, muy bien ¿Cómo le va? ¿Le gusta el programa? Entiendo Me encanta Yo pensé que en este tipo de programa O sea, vamos a quedar muy rígados Pero quiero saber Si ese programa lo dan todas las tardes Porque yo estoy feliz Todos los jueves Mire, este programa Tiene esta característica Por segmento, ¿no? Los lunes agropecuarios Los martes de salud Los miércoles de turismo Los jueves de cultura Y mañana es de música De cinco a siete Todas las tardes Felicito su contenido Muchas gracias ¿De dónde nos llama usted? A los místeres de felicidad Yo soy cantante Ah Todo lo que es cultura Lo que es cantante Lo que es aprender Porque uno nunca termina de aprender Ustedes los felicito Tú sabes que Cicerón Usaba un término Antes de Cristo, señores Cultura ánimi Que significa cultivo del alma La cultura es el cultivo del alma Del alma Muy bien La otra llamada para seguir aquí Adelante Buenas tardes Qué gusto saludarle Gracias A su orden Ahí está en el aire Adelante Muchas gracias Buenas tardes Buenas Yo quiero que ustedes Ahí está en el aire Adelante Sí, por favor Que ustedes pueden Si ustedes pueden llamar Sí Te escucho Se cayó Cuando llamen Tienen que bajar el volumen De su televisor El volumen Sí, buenas tardes Buenas Buenas Sí Adelante Bajen el volumen Del televisor ¿Me escuchas? Sí Adelante Quiero saber Cuál es El mejor pintor De la historia Muy bien Muchas gracias ¿De dónde usted llama? Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez ¿Cómo se llama usted? Adolfo Báez Adolfo Báez Cuando vea allá A Ney Rodríguez Me lo saluda ¿Cómo? Cuando vea por ahí A Ney Rodríguez Allá en Santiago Rodríguez Me lo saluda Mis hijos son Tataranietos De Santiago Rodríguez Gracias joven El mejor No podría decirte Mira Porque depende Bajo qué criterio Hay muchas personas Que consideran A Leondardo El genio Más grande que ha existido Otros dicen Que Einstein Después te citan A Stephen Hawking Ya no es arte eso Que si Miguel Ángel Por ejemplo No podría decirte Pero yo te puedo decir Como estamos en Picasso Yo considero personalmente A Picasso Fíjate No estoy diciendo El mejor Porque eso es un hipérbole Te estoy diciendo El más importante Artista del siglo XX Porque Picasso Influenció a muchos artistas Incluso dominicanos Aquí hay muchos pintores Que tú le ves Influencia del cubismo Muy fuerte Domingo Liss Que fue uno De los más grandes Maestros dominicanos Que ha existido Me dijo una vez a mí Ya está muerto Que él cuando iba A los museos No le gustaba De mucho cuadro de Picasso Porque Picasso Influenciaba mucho A el pintor Tú te pones De mucho cuadro de Picasso Y era muy poderosa Su imagen Entonces Picasso La verdad Es un artista fundamental En la historia del arte Del siglo XX Bueno vamos a seguir Gamal Y ahorita continuamos Con más contenido De preguntas Vamos a ver La próxima imagen La madre Y el hijo Saltimbank Esos saltimbank Que andaban De sitio en sitio No la próxima Oye a veces Pasaban hambre Mira En ese cuadro Hay muchas cosas Mira esa madre Preocupada Que te da la impresión Que estás pensando ¿Y qué va a comer Mi hijo mañana? Entonces Hay un solo Plato Y un solo cubierto Pero hay dos personas Parece que Había que dividir Tú ves Había que dividir Entonces El niño Voltea la cara De ella Y ella Pensativa Está casi mirando El plato Es una escena Bastante triste Lo que se percibe Vamos a seguir Que hay muchas imágenes Fantásticas El muchacho Con pipa Este es un personaje Que yo le llamaría Andrógino Ese está entre mujer Y hombre Como tú lo ves bien Es varón Y está fumando Una pipa Pero tiene Mucha característica Femenina En el rostro Mucha característica Femenina En una obra Hermosísima Fíjense que él está De fondo Rodeado de rosas Y el color rosa Predomina Aunque él tiene El azul En la vestimenta Y en la misma cabeza Él tiene rosas Y los ademanes De la mano La manera de tomar La pipa Es un poco delicada Diríamos Y otra vez Volvemos a las manos Largas Influenciada Del greco Doménico Teotocópulos Vamos a seguir Otra vez Los acróbatas Los saltimbanquis Hay uno Con una Con ese elemento Que usaba Esa diadema Que usaba Napoleón En la cabeza Y aquí está Esta familia Con animales exóticos Esos animales De circo Muchos artistas De aquella época Se interesaron En el circo Degas Por ejemplo Tiene obras Maravillosas Con el tema Del circo Vamos a seguir Esto es importante Esta obra Dijiste Degas Y tienes que decir Quien es Edgar Degas Degas era impresionista Impresionista Un gran artista Predominaron En sus obras Las bailarinas Escenas de teatro Pero sobre todo Bailarinas Y tenía la particularidad De que esas bailarinas Nunca aparecían En el clímax Bailando En el momento crucial No O le dolía la espalda O se estaban quitando Una zapatilla Se estaban amarrando algo O sea Estaban descansando En una barra Él tomó Porque él captaba La fugacidad De un momento La impresión Los impresionistas Entonces Los captaba En momentos descuidados Que yo creo también Que en la fotografía Lo hice Son las mejores fotos Las descuidadas Eso está posando tanto Al final No eres ni tú Que estás ahí Y esa imagen Que tenemos ahí 1906 El cubismo Técnicamente Nace En el 7 Con las señoritas De aviñón Que lo he dicho muchas veces No eran señoritas ninguna Ni tampoco eran de aviñón Y fíjense que ya hay elementos Que te anuncian el cubismo ¿Qué es el cubismo? La cuarta dimensión En la pintura ¿Y cuál es la cuarta dimensión? El tiempo El cubismo es que Hay una mujer Que está de frente Y de espalda ¿Qué pasó ahí? Bueno ya tuvo que haberse movido Pero solo hay una imagen Una imagen Que está fijada En el tiempo ¿Qué hizo Picasso? Insertar el tiempo En la pintura Que es la cuarta dimensión ¿Tenemos una llamada? Ah Tenemos que subir Pero acabamos Regresado de comercial Déjame decir algo más No ya es retrato De Gertrude Stein Vamos ahora Después de estos compromisos A ver la obra Una de las obras Más significativas De todo el siglo XX Las señoritas de aviñón Una ruptura Una deconstrucción De la forma Ya no es la mujer Que el pintor ve Y la pinta No, es una que él se la inventa De su cabeza Influenciada por las máscaras africanas Por las figuras ibéricas Por el greco Por Cezán Por muchísimas cosas Después de los compromisos comerciales Que yo espero Vamos a la pausa In extenso Recordamos El arte En el poder de la cultura De los jueves Picasso Pablo Picasso Camal Continuamos Mira El tiempo no cae encima Porque el tema Es demasiado denso Pródigo Yo quiero que vayamos A la diapositiva 23 Para ver De donde sale el cubismo Porque de Cezán Claro Picasso que lo sancionó Es un retrato De Gertrude Stein Que ella casi lo ahorca Cuando lo vio Y dice Pero ese soy yo O sea Porque se vio muy fea A sí misma Esa era una gran mesera Una mujer rica Norteamericana Que apoyaba a los artistas En París Cuando estaban en Oye En Mala Modigliani Esa gente En Málaga En Málaga Le compraba Obras y eso Pero vamos a la diapositiva 23 Sería Salta en dos Y vamos a ver la próxima Para ver una obra de Cezán Que de ahí que se va a inspirar Por eso yo le decía Que Cezán es el papá de Picasso En inspiración Bueno ahí están Cezán y George Braque Y hay una obra a la derecha Que es posterior A lo que yo voy a enseñar ahora Que es un collage Picasso crea el collage Que es cortando papel de periódico Y pegándolo Pero esa obra la hicieron entre los dos Ese es un video promocional de la película Vamos a la próxima O sea vamos A esa Señores esa obra que está ahí Es el monte de Santa Victoria No le voy a decir más títulos Porque él pintó ese monte Como qué sé yo Cuarenta veces Pintó tanto la montaña Paul Cezán Que para mí uno de los más grandes artistas también Que la montaña lo mató a él Ahora miren Le voy a decir por qué ahora Miren la montaña Como él Ustedes no ven que está como Traquelando la forma Como si fueran Partes geométricas Ustedes no ven que Como líneas muy fuertes Que te van creando geometrías Geometrías Porque Cezán decía Que todo en la naturaleza Puede ser llevado A una geometría simple La naranja es un círculo El tronco de un árbol Es un cilindro La montaña es una pirámide Todos son figuras geométricas Por eso es que Kandinsky Muchos años después Le responde Le dice Él decía La manzana es un pretexto Para hacer un círculo Y dice Pero entonces quita el pretexto Y al círculo Tú no quieres un círculo Al círculo O sea Como la pintura Como quieres Mentira Porque Primero no hay una montaña No está pintado Es una ilusión Entonces Sincérate tú Y haz las geometrías Y ya No uses el pretexto Ahora ¿Por qué esa montaña Mata a Cezán? Cezán tenía un problema Cezán se ponía a pintar Y perdía la noción De lo que estaba pasando Eso es real Y pintando el monte Santa Victoria Empezó a oscurecer Porque lo pintó Él pintó esa montaña Como 40 veces Empezó a oscurecer Y a llover Y él no se da cuenta Y sigue ahí pintando Y de repente Se ve como perdido Un poco en la oscuridad Y en la lluvia Llega a su casa Le da una neumonía Y va a morir Una semana después La montaña lo mató Cezán es de los casos Que el arte lo mata Y tenemos un dominicano Que tal vez lo mató el arte Que fue por Giudicelli Porque Giudicelli Inventaba mucho Con pigmentos Que él fabricaba Y tú sabes que a veces El plomo Se le va acumulando Como pasó con los romanos Con los acueductos de plomo Que tuvieron que ser eliminados Porque el plomo se acumula Y muchos artistas No te usan el óleo Para pintar Trabajan en acrílica Y no usan nada de plomo Hasta en la gasolina Se da años, etcétera Vamos ahora Que yo creo que Vamos a introducirla Nada más A una de las obras Bueno, es la obra Más conocida de Picard Y el Guernica también Pero además Es el nacimiento Del cubismo Año de 1907 La dame Moacelle d'Aviñón Las señoritas de Aviñón Un nombre muy elegante Miren, yo puse Debajo a la derecha Un dibujo de Picasso Que fue un estudio Para el cuadro Que está a la izquierda Pero puse una máscara africana Para que ustedes vean Que él tiene inspiración Del arte africano Cosa que él negaba El arte africano Tiene elementos cubistas Antes que Picasso Hiciera el cubismo Por eso que Salomón Dice en la iglesia teca Que no hay nada nuevo Debajo del sol ¿Qué son las señoritas de Aviñón? La pintura Bueno Allá hay cinco mujeres Como yo les dije Que no son señoritas En la calle Avingio De Barcelona Había una tienda Conocida Que los pintores Iban a comprar Porque vendían útiles Para pintores Óleo Pinceles Lápices de colores Lápiz Soporte Tela Bastidor Todo Y en esa calle Picasso iba mucho A comprar sus útiles Para trabajar Y era una calle famosa Porque las prostitutas Se paraban ahí A ofrecer sus encantos O sea que esas señoritas No son señoritas Fíjense que la de la derecha Inferior Tiene las piernas abiertas Ahora tiene una característica Interesante La nariz de esa mujer Está de perfil Y está de frente Ella está de frente Pero la nariz está de perfil ¿Qué quiere decir eso? Que ella se movió en el cuadro Digo no está movido el cuadro El cuadro está en dos tiempos Y está de espalda Y está de frente también Y está abierta de frente Y está abierta de espaldas Sobre todo las dos de la derecha Es una expresión De lo que se va a llamar O lo que se llama La cuarta dimensión Que es el tiempo Desde el renacimiento Hasta Picasso La pintura había logrado La ilusión De meter tres dimensiones En un lienzo plano Porque el lienzo es plano Pero tú ves En la escuela de Atena De Rafael Que hay un tipo Que está más lejos que el otro Pero él no está más lejos Que el otro Están en el mismo plano Es una ilusión Que nos vende la pintura Pero la ilusión aquí es otra La cuarta dimensión No las tres El tiempo Esa es la grandeza Este es el mejor O el más grande cuadro Más importante Vamos a llamarlo así Apoliniari ¿Cómo lo llamó ese cuadro? ¿Cómo lo llamó Apoliniari? Apoliniari No, Apoliniari es el primero Que sanciona el término Creo que Burdel Filosófico Ese mismo Conche, pues recordé Burdel Filosófico No, no, no Y Burdel no es Porque eran prostitutas Pero Burdel De hecho ese nombre No se lo pone Picasso Ah, esas son las muchachas De Aviño Pero que De la calle de la prostituta Eso fue Andrés Salmón Andrés Salmón De la 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 Pero fíjate que pasa Que pasa Que con el tiempo Se oía más bonito Damos a ser De Aviñón Las señoritas de Aviñón Y en francés Mejor todavía ¿De dónde viene el nombre Cubismo? Pregunta a un amigo Por aquí Que dónde está Ese cuadro Ah, ese está en el MoMA Nueva York En el MoMA Es Uno del Top 5 De las cosas Que tú vas allá Y no puedes dejar de ver No, tiene que ver Está recomendado Claro Ellos recomiendan Nueve piezas Yo lo he visto 14 veces Pero bueno No, está en el MoMA Y está en el MoMA La noche estrella de Van Gogh Que son obras Que hay que verla Bueno Yo tengo que revisar Perdón Estamos hablando de eso Pero Yo he ido más por Van Gogh Que por Picasso Pero reconozco Que no se puede dejar De ver a Picasso Además fue un cuadro Inusualmente grande Porque Van Gogh Tiene La señorita de Aviñón Y el otro Tú los tienes ahí Tú tienes a Picasso En línea Pero tú tienes de Van Gogh Casi lo mejor Ahí en Nueva York En el MoMA Es la diferencia No, y hay buenos Picasso En el Govenheim De Nueva York También hay buenos Picasso Y Candinsky Tiene una sala Candinsky fantástica Yo no Yo voy a dar una explicación De la señorita Aviñón Vamos a la próxima Para que ustedes vean Cuántos estudios hizo él O abrimos los teléfonos Porque no vamos a poder Explicar el cubismo completo Si pudiéramos ir A una diapositiva Déjame ver Cuando no la puse Para explicar la palabra cubismo Lo importante aquí es Bueno, no la encuentro Seguir viendo las obras de él No importa Ya vamos a seguir Vamos a seguir viendo Hay una pintura que está ahí Es que tengo muchas diapositivas Que la hace George Braque De un barrio De un barrio Que estaba en el sur de Francia Que se conocía como L'Estac El barrio L'Estac Entonces, todas las casas aglomeradas En ese barrio Parecían como muchos cubos Y un crítico de arte O un criticón Llamado Luis Bausel Se burla del cuadro Y dice Ay que bien Ellos pintan muchos cubos Entonces les llama cubistas ¿Qué pasa? Que hay Creo que fue a Polinesi Que en el 10 3 años después Sanciona el término Es decir Los pintores cubistas Hace un ensayo Y le llama cubistas Fíjate que de una burla Sale una Que no es el caso De los surrealistas Que fabricaron su nombre O el Renacimiento Entonces Ahí empiezan ellos A pintar con la dimensión El cubismo se va a dividir En muchas cosas Pero yo Entrar ahí El tiempo no nos va a dar Por ejemplo Hay un cubismo analítico Que esto empieza Picasso llegó a A desconstruir Tanto la forma Con sus geometrías Que yo creo que Él se asustó Y dijo Voy a llegar a la atracción Se asustó Y vuelve a la figuración Otra vez Si pero es la máxima Expresión del cubismo Si Picasso El símbolo Después Juan Gris va a hacer Obras cubistas muy buenas El mismo Braque Fernan Leyer Y Ramírez Condi Aquí Porque vamos a citar Los dominicanos Condecito Condecito Y yo Esto me lo negó Viedo El maestro El maestro cumple En el 24 Este está preparando algo 100 años De haber nacido Ramón Oviedo Declarado maestro Industria De la plástica dominicana De la pintura dominicana Yo le dije Maestro Porque él decía Yo tengo influencia De Francis Bacon Y de Picasso Que yo estoy convencido De que la tiene Y él me decía No Picasso No Francis Bacon Y yo le decía Y de Picasso Porque yo veo Influencia de Picasso En la obra de Oviedo Inevitablemente Picasso era muy fuerte Bueno Hay un par de obras De Oviedo Que son Picasso 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 Tienen su Cuarta dimensión Una de esas La tenía Isaac Leif Don Isaac Dejó en herencia Una pieza Que yo creo Que debe ser Del Estado Y se lo mencionamos Al presidente No sé lo que pide La familia Porque él murió Y es Se llama Abril Basado en la guerra De Abril 24 de Abril Y de verdad Ese es el Guernica Dominicano Tiene similitudes Con el Guernica Es un mural Y es impresionante Es una obra Que por su Por su contenido Histórico Debe estar En un En un museo Estatal Debe estar Ojalá la familia Me esté viendo Yo he hablado Con los abogados De la familia Incluso le sugerí Que las obras Dominicanas Las ven aquí Porque tú la llevas A Sotevis Para que la compre Un dominicano Mismo también Así es ¿Qué otras Tenemos de Picasso? Vamos a seguir Con las imágenes Vamos a ver Incluso la cantidad De bocetos Que hace el maestro Para la señorita D'Aviñón Vamos a ver En las imágenes Que tenemos aquí No Yo puse esto No Esto es interesante Perdón Lo que está a la derecha Es un cuadro Del greco Que yo creo Que Picasso Toma inspiración De él De Cezanne Perdón Que toma inspiración De él Vamos a seguir Miren ahí Para la señorita D'Aviñón Nosotros tenemos Yo creo que Picasso Hizo más de 100 bocetos Miren hay muchos De ellos Haciendo estudios De cómo va a llegar A este punto final Y de repente Él guarda la obra Por un tiempo Y tenía un gran formato Y la exhibe A un grupo de amigos Uno de ellos El mismo Braque Usó una expresión Dice Pero que tú quieres hacer Darnos a beber Queroceno Y ahí es que lo llaman Burdel filosófico Etcétera Bueno esta es una obra Cubista también De Pablo Picasso Lo que pasa Que no sé Si yo hice un orden Bueno pero es Cubista Cubista Mujer con abanico Si Fíjate Y esa obra De 1908 Porque él va Desarrollando ese estilo Todavía figurativo Todavía figurativo Pero fíjate Los planos En que está La mano Y el abanico Y fíjate Donde fue Dar esa obra Al Hermitage En San Petersburgo San Petersburgo Si Un museo con tantas obras Y la geometría Ese seno Es un medio círculo El seno izquierdo El nuevo abanico Pretende ser un triángulo Tú lo que estás viendo Son muchas geometrías Que se mueven En esa obra Y eso es típico De Cezanne La próxima No, no Esto es genial Ese es el marchand Bueno uno de ellos El otro fue Can Weller Ambró a volar ¿Tú te acuerdas Aquí al museo Al arte moderno Se trajo la Sui volar Si Que fueron unos trabajos Que él le encargó Para él Y de ahí Se hicieron Un conjunto De piezas Que llegaron aquí Inclusive Se exhibió una vez Fue una de las mejores Exhibiciones que se ha hecho Más importante Y él toma Ambró a volar Un retrato Y mira como lo deconstruye Totalmente en geometría Ese es Picasso Eso es lo que se llama Cubismo analítico El cubismo analítico El cubismo sintético Que sintetiza la forma Pero él llega un momento Que de tanto De construir la forma Desdibujarla Llevarla a su geometría Simple En muchas partes Él se asuste Va a llegar a la atracción Y dice Yo no quiero perder la figura Que era de lo que Él acusaba Al impresionista Dice El impresionista Destruyó la figura Y la convirtió en luz La convirtió en luz Y las siluetas Son importantes Vamos a seguir viendo Que siento La presión del reloj Reloj no marca las horas Roberto Cantoral Mira aquí otra obra cubista Vamos ya divertiendo Viendo imágenes Así es Así es Otra parte del cubismo analítico A ver si yo alcanzo Al grupo aquí Si lo mismo Lo mismo Ve pasando Esta no Vamos a ver esta Mira ese es muy interesante La guitarra La guitarra Y Juan Gris Va a hacer muchos trabajos Parecidos también Y nuestro Jaime Coulson Porque Coulson Coulson tuvo muchas etapas Pero una de ellas Fue cubista Hizo obras parecidas así Y eso es un collage Mira allá Hay hasta un periódico Que está insertado Como parte de la obra Picasso llegó a recortar El espaldar de una silla Esa silla que tiene Como un tejido Y pegarla en un cuadro Picasso era Creo que fue Alberti Que lo dijo Picasso era un inventario Un inventor Un inventor incansable Seguimos Jugaba Ay este es encantador Esto es una belleza Y mira Eso es una naturaleza muerta La botella del vino Lo que la gente llama Bodegón Y tú tienes Una guitarra deconstruida Miren los planos De los elementos Como se colocan Hay cosas que no sobreviven A la ley De la gravitación universal Que no se la inventó Newton Se la inventó Dios Pero Newton la descubre Que es otro tema Y miren aquí Este jugo de color La obra bellísima Y él la sabe utilizar Y la deja en suspenso Como si estuviesen Colocadas Sí Flotando Por eso lo de Kandinsky Dice La pintura es una mentira La pintura es una ilusión Y por eso Magritte Pinta una pipa Perfectamente pintada Y escribe Esto no es una pipa Esto parece una pipa No es una pipa Él pone No es una pipa Entonces tú le preguntas A la gente ¿Qué es eso? O una pipa Una manzana No, no es una manzana Es una pintura Porque si tú la vas a buscar Como pipa No la encuentras Por eso Clara Le Dema Te pone a sus mujeres Eterias A volar por el aire Como si fuera La partida de Remedios La Bella en Cien Años de Soledad Que se fue Volando al cielo La Asunción No sé qué tiempo nos queda Que podemos Bueno ya Despedirnos para la próxima Y cerrar con el bloque De comerciales No quería Aguanta una llamada más Sí Una llamada más Puede aguantar Pero sobre todo Decirle que Como siempre Esto nos conlleva Un compromiso De hacer Un Picasso Parte 2 Que lo aguanta Sí Tú sabes un tema Pues interesante Relacionado a la pintura Las mujeres de Picasso Podemos tomar el cubismo Terminarlo Sí Y hablar de las mujeres De Picasso Porque A ti te encanta El tema de las mujeres No, no Que afectó su pintura Picasso O la alegró Picasso transmigraba En su arte Según Acorde con la amante De turno Sí Y eran amantes Nunca se casó No, Olga Coclova Fue su esposa La rusa La rusa Que sufrió Las rusas siempre Estuvieron ahí Sí Estuvo también Mariterez Walter Jacqueline Fue su esposa También Y la amante Diabólicamente Más famosa ¿Cuál fue? No, para mí Mi favorita Es François Gillot Que vive aún La pueden buscar Busquen entrevistas 101, 101 años No, y hasta con 90 años Una lucidez Es perfecta Hablando de Picasso Hablando de Picasso De hecho La película Surviving Picasso Está basada En los textos De François Gillot Por eso Esa película No es subjetiva Porque es un texto De una mujer despechada Aunque ella fue Que lo Que le sacó Los pies Nos despedimos Con un bloque Y volveremos Hay muchos jueves Por delante Gamal Michelin Luis Mejía El poder de la cultura Picasso Seguimos